¿De qué se tratará el reto que estamos grabando hoy? Hay pocas personas aquí, hay pocas personas. ¿Por qué? Porque tres están disputando el pin del chef. Ahora, ¿quién quieren que gane? Preguntemos, ¿quién quieres que gane? A ver, yo estoy en un debate porque al Santiago se le está subiendo eso del poder a la cabeza. Al Santiago, se le está subiendo el poder a la cabeza, pide ya mucho favor, pide mucha huev... Entonces, creo que la salcita, estoy brava porque me dio el gazpacho de pepino. Entonces, Raúl, sí. Raúl. Calladito. Hola, Henry. ¿Cómo estás, joven? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Quién va a ganar el día de hoy el pin del chef? Raúl. Raúl lo está rompiendo, ¿no? ¿Qué te gustaría que gane el pin del chef? En realidad, cualquiera de los tres, pero si tengo que elegir a uno, podría ser la Solcito. La Solcito, muy bien, Sol. ¿Y qué pasa con mi Santiago? Tú dime. ¿Quién? ¿Quién gana? Quisiera que gane Raúl porque era el bailecito. El bailecito del Raúl. ¿Quién quieres que gane? Obviamente Raúl quieres que gane. Ya me dio contestando. Ojalá gane el Raúlito. Es que nosotros ya han probado y el Raúl... Desgraciado. Ya, entonces que nada, no gane nadie. ¡Listo! Reportando desde aquí, desde la sala de Masterchef, el ajiza. Nos vemos. Hoy vamos a repartir delantalos negros por diestra y sin esta. Empezamos. ¿Cocinó el garbón usted con sus propias manitas? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Y la lechuga qué le hizo? ¡Delantal negro! Véngase por acá. Venimos por acá. Hola, Soñita, ¿cómo está? ¿Está en el término correcto? Correcto. Díga la verdad. Sí, está. ¿Es carne sorpresa? Me conformo, carne sorpresa, sí. ¡Negro! A ver, ¿quién más está acá? Venga acá. Hola, Janita, ¿cómo está? ¡Ey, ese plato se ve bien! Todo lo del plato... ¿Se pueden comer los palillos? No, no se pueden comer. ¡Negro! Delantal negro. ¿Quién más me falta? Por acá. ¿Dónde está el cordero aquí? No hay cordero. ¡Delantal negro! Vamos para acá. ¿De qué es el purecito? Es un hummus, pero con remolacha para darle color. ¿Usted le hizo? No, lo mandé a comprar. Espera, ¿utilizó remolacha? No, eso no. ¡Negro! ¿Cuál creen que es el secreto que tiene Andresita? Yo sí sé. ¿Cuál? No puedo decir porque alivinaría una relación. Yo no sé. Estoy con la duda, pero sí quisiera saber qué será. ¿Qué pasa? Sonia no sabe, pero no le voy a contar. No, yo Sonia sí me va a contar. A ver, una pista. Una pista así. ¿Ya? Se llama roto. Corazón roto. Un corazón que se rompe y otro que... Se une. Se une. ¡Ay! Interesante. Ya sé, pero tampoco le puedo decir. Una pista para que la gente adivine en realidad. Es gato. Es guapo. Es guapo. Bueno, no, para mí no es tanto. Pero ya. Para mí... Yo no puedo hablar más. Para mí el más guapo de aquí es Jacobo. ¿Ahora con Kiko participó? No, la felicidad me duró poco. Se fue Don Edison. Con su mejor amiga. Es la íntima. La felicidad me duró poco. Apenas se fue Don Edison. Tuve nueva compañera de cuarto. Alexandra se mudó porque tiene un problema en la columna. Y tiene que dormir tranquila. Tiene que descansar. Le llevaron un colchón nuevo. Entonces ya, pues, no pude quedarme sola en mi habitación. Erika le puso el cuarto maldito porque todos los que han estado allí han sido eliminados. Menos yo. Sí, nomás estaba contigo. Primero, Azulita, Iskra, Marilyn, Nico, Edison, todos han ido. Solo quedo yo.